Mucha atención, si tienes mascotas la ola de calor que azota a tu loa puede estar afectándolos. Para evitar percance, siga las siguientes recomendaciones. Vemos de que hay altas temperaturas, eso puede producir lo que es golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Es un cambio brusco de temperatura a mayor de 40 grados centígrados, el cual el organismo no puede compensarla. Entonces, ¿qué puede producir en los animales? Primero, las mucosas, las mucosas son muy enrojecidas o también azuladas cuando hay ausencia de oxígeno o poco oxígeno. También, para aquellos animales que son de raza braquicefálica o que son chatos, ellos sabemos que tienen deficiencia respiratoria, entonces son aún más susceptibles, los perros jóvenes y los perros adultos. También, ¿qué puede ser? Cuando vamos a sacarlos a pasear, entonces hay un incremento de temperatura en el piso. ¿Eso qué les va a causar? Les va a causar que les cause daño en los pulpejos. Esto les va a producir un gran dolor porque sabemos que con ellos se apoyan. Hay una cosa, de que la piel de los perros no son como los humanos, ellos no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, ellos por medio del jadeo es que pueden disipar ese calor y transpirar por medio de los pulpejos también. Entonces, vamos a ver unos perros con excesivo jadeo, también excesivo a salivación. Va a haber aumento de la frecuencia respiratoria y también del ritmo cardíaco. Va a haber una falla multiorgánica, es decir, va a haber fallos tanto hepáticos, renales, puede quedar el perro, puede quedar la mascota inconsciente, dar convulsiones y producir hasta la muerte. Para evitar que las altas temperaturas golpeen a las mascotas domésticas, es recomendable llevarlas al parque en las mañanas, evitando el contacto con el sol de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde los rayos del sol son más fuertes. Primero que todo, tener agua a voluntad y que se cambie todos los días para tener una buena higiene. Segundo, para aquellos perros que tienen pelo largo, entonces es muy importante de hacerlos, poder recortar un poco para poder evitar tanta temperatura en ellos. Tenerlos en un lugar fresco, que no los tengan en las terrazas, por supuesto tampoco en los balcones, sino en lugares que se resguarden de estas altas temperaturas. Algo muy importante, para aquellos perros o para aquellas mascotas que son de la calle, por favor, si los ven afuera de su casa, déjenlos guardaditos ahí y también póngales un recipiente lleno de agua, para poder que ellos no se vayan a deshidratar. Segundo, como dije anteriormente, el paseo, que sean horas de la mañana y evitar, porque no es prudente, que los sacan a horas de la tarde, pues porque les va a causar daño en la área de los pulpejos. También evitar exceso de ejercicio en ellos y para las razas brachiocefálicas tener aún más cuidado por la dificultad de ellos de poder respirar. Hasta los animales en producción, lo que son vacas, lo que son cerdos, todos los animales también les da estrés calórico y bajan la producción por medio de la temperatura, entonces también tenemos que manejarlo, tener un buen manejo en ellos. Si su mascota o un animal cercano está sufriendo por el golpe de calor registrado en la villa de Céspedes, lo ideal es que visite el médico veterinario más cercano o de confianza. ¡Suscríbete al canal!